A partir de la medianoche de este jueves 31 de enero iniciará en Rey Curré una de las tradiciones indígenas más antiguas de Costa Rica, el Juego de los Diablitos. Con sus vestuarios que les caracteriza a los indígenas subirán en silencio hacia un pequeño cerro que dista de unos 500 metros de la comunidad y desde ahí inicia la ceremonia. Ya vestidos esperan que sea a las 12 de medianoche y el Diablo Mayor suena su caracol una y otra vez, seguido por Salomas de los Diablos que han nacido. El sonido de tambores y acordeón acompañan a la comitiva que se aprestan a descender en busca de la primera casa, en donde danzarán, gritarán Salomas y compartirán en comunidad de los ricos platillos y la infaltable chicha. Las vistosas máscaras que protegen los rostros de los diablitos es uno de los atractivos que más distingue a los actores que esperan que sea el día siguiente para enfrentar al toro que enmarca una nueva fase del juego, la confrontación Toro-Diablos. Este jueves iniciamos a medianoche cuando iremos a uno de nuestros cerros, que están aquí como a 500 metros, ahí iniciamos la ceremonia y luego nos estaremos desplazando hacia las primeras casas donde jugaremos y compartiremos chicha, comida hasta el amanecer. Nuestra invitación a todo el país para que asiste y disfrute de nuestra tradición que es el patrimonio cultural y material de Costa Rica. El juego de los diablitos es una tradición de origen milenaria propia a la cultura indígena boruca que conmemora el drama histórico que tuvieron sus antepasados ante los conquistadores y en el 2017 fue declarado Patrimonio Cultural y Material de Costa Rica por su valioso aporte a la pluriculturalidad de nuestra nación. Esa tradición se extenderá hasta el domingo 3 de febrero, cuando el toro muere quemado en una hoguera en manos de los diablitos y ante el plácido jolgorio de toda una comunidad que revitaliza su identidad cultural.